El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Es palabra del Señor. Hoy recordamos, como ustedes lo saben, y celebramos la Asunción de María Santísima a los cielos en cuerpo y alma, se dice. Y debemos distinguirla de la Ascensión. A veces se confunde por un juego de palabras. Uno viene de ascender por sus propias fuerzas y Asunción, porque fue llevada, asumida, o sea, llevada por Cristo al cielo. De manera que estaban separados después de la Ascensión de Cristo, la madre y el hijo, y bueno, era natural que, como dice ese mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, lo que más deseaba Jesús era tener consigo a su madre y, a su vez, a su madre estar con su hijo. Pero, a veces, cuando estudiamos, vemos, conocemos los dogmas marianos, a veces me parece que los disecamos un poco. Es decir, hablamos de la Inmaculada Concepción, hablamos de Maternidad Divina, hablamos de María al pie de la cruz, la Asunción de María, María Reina, etc. Separamos, como en departamentos estancos, todos estos privilegios marianos y, a veces, los desencarnamos un poco. Vamos a ver, para tratar de entender más un poco el sentido que tuvo en el plan de Dios el papel de la Virgen, que es sumamente importante, es la corredentora, el proceso, los hechos, tal cual como ocurrieron. Bueno, sabemos que María precede a Cristo, obviamente, como las madres preceden a los hijos. Por eso se la compara a la aurora, es la luz que procede del sol, pero que se anticipa al sol, es la aurora. Ella es la Inmaculada, realmente es una persona excepcional, sin dejar de ser humana y mujer, realmente alguien del todo excepcional desde el primer instante, ¿no? Bueno, conocemos todo el proceso, la Maternidad Divina, la vida de Cristo, la vida pública, hasta que Cristo sube a los cielos. María queda, María queda. Fíjense, si nos ubicamos en esos tiempos, en el lugar de los apóstoles, uno piensa cómo tienen que haber extrañado los apóstoles la ausencia de Jesús. Por más que Jesús les dije, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero ya no está visiblemente. Cómo habrán lamentado sus infidelidades en la pasión, no lo acompañaron, sobre todo, Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Esas apariciones durante 40 días, los domingos, eran fugaces un rato nomás y Cristo desaparecía. O sea, cómo anhelaban, cómo habrán anhelado la llegada del domingo. Y ese es, ahí está el fundamento de la mística del domingo. El mismo sentimiento con que los apóstoles y el grupito, el puñado de cristianos, primeros creyentes, que esperaban la aparición de Jesús, debemos esperar nosotros el domingo, o mejor dicho, la misa dominical, ¿no? Bien, y un buen día Cristo se despide y le dice, ahora sí, ya no me ven más. Uno piensa cómo habrán extrañado los apóstoles y además no solamente se fue Jesús, sino les dejó una tarea absolutamente gigantesca. Ahora vayan por todo el mundo. Para un judío esto era tremendo. Ellos vivían muy encerrados en su pueblo, en su tierra, y si tenían asentamientos en las grandes ciudades, eran barrios judíos. Pero que esto los manda a todo el mundo. Empiecen en Jerusalén, duro, el lugar donde lo habían juzgado y matado a Cristo, sigan por Samaría, un lugar adverso a los judíos, hasta los confines de la tierra. Y además, dispersense. Y además, no les dio ningún libreto. No existían. El Nuevo Testamento no existía, nada. Recién el primer documento del Nuevo Testamento es del año 50, 20 años después. Es una carta de San Pablo. O sea, no tienen ni los evangelios. ¿Qué tienen? Lo que vieron, de lo que son testigos, lo que oyeron, y realmente la gracia del Espíritu Santo les reafirmó todo eso en el alma. Pero además se dispersan. Acá estaban juntos y con Cristo. Se sentían protegidos. De golpe quedan solos. Y además se esparcen de a uno por todo el mundo. Más o menos se les ha seguido el itinerario a alguno de ellos. Y en situaciones sumamente adversas. ¿Qué les queda a los apóstoles? ¿O qué les queda a la Iglesia naciente? Esto es muy importante porque esto es como lo fundacional, las raíces, a donde hay que volver siempre. Ante la ausencia de Jesús, ¿qué les queda? Yo diría dos cosas importantísimas. La misa, la fracción del pan. Sabían que ahí estaba Jesús. Entonces, ¿cómo habrán valorado en los domingos la fracción del pan? La misa, una presencia real invisible. Pero, ¿qué más les queda? La madre de Jesús. Lo más cercano a Cristo, lo más parecido, hasta diría físicamente a Cristo, era María. No tienen los evangelios, donde está relatada la vida de Jesús. Ellos son testigos de todo lo que están los evangelios. Pero María es mucho más que los cuatro evangelios. María guardaba estas cosas en su corazón. ¿Se acuerdan? Esa frase tan simple, breve, pero muy significativa. O sea que María, o mejor dicho, el inmaculado corazón de María, los recuerdos reales de María, son mucho más que los cuatro evangelios. Es un evangelio vivo, pero mucho más que los cuatro juntos, porque ella guarda los recuerdos desde la encarnación. Los evangelios apenas cuentan episodios sueltos. Además, es muy distinto un relato escrito, un papel, que un relato vivo de un testigo presencial. Y nada más y nada menos que la madre, que tanta sintonía, cercanía, aún por naturaleza, tiene con el hijo, y mucho más esta madre, y mucho más con este hijo. Así que, uno puede pensar, suponer legítimamente, cómo los apóstoles, los primeros cristianos, se habrán convocado en torno a María, por muchas razones. Una, todo lo que enseñó Jesús, y muchos nunca lo escucharon, eran cristianos nuevos, aún los mismos apóstoles, que tomaron conciencia del todo de quién era Jesús y su obra, después de Pentecostés, ya no está Jesús. ¿Qué les queda, María? No solamente ella tiene que haber contado como uno le contaría, una madre contaría a quien se lo preguntara, recuerdos de su hijo, pero se trata de un hijo muy especial y de una obra muy especial que había emprendido el hijo, nada más y nada menos que la Iglesia. De manera que haya significado, en primer lugar, un Evangelio vivo o la tradición viva, la tradición, por así decir, con mayúscula, concentrada, no en documentos escritos, en pinturas, en libros, en imágenes, etcétera, sino en una persona que le pone vida a un relato. Así que ha jugado un papel desde el punto de vista de la transmisión de la enseñanza de Cristo aún respecto a los apóstoles que para ser apóstoles la condición era haberlo cedido Cristo el primer día, recuerdan cuando eligen el sustituto de Judas, bueno, en la condición para ser apóstoles, María es más que los doce apóstoles, María es más que los cuatro evangelios. Así que el papel de María ha tomado una relevancia después que Cristo no está, han descubierto a María de una manera extraordinaria y eso está en el plan de Dios, ¿no? Pero no solamente eso, sino que le quedan treinta años según la tradición más o menos a María acompañar a la Iglesia. Así que ella ha compartido, ha estado tan cercano no solamente a los apóstoles porque se van a dispersar, San Juan es el que queda con ella a cargo en Éfeso según la tradición, es toda la zona donde va a predicar San Juan y va a estar ahí viviendo María sino que todas las vicisitudes de la Iglesia empiezan las persecuciones, llegan las noticias de la muerte de los apóstoles, van muriendo uno tras dos, ¿no? Las persecuciones tienen que haber puesta a prueba a la Iglesia tremendamente. Bueno, ¿qué les queda María? Madre de Cristo, madre poderosa por así decir, antes se sentían seguros con Cristo, pero bueno, de alguna manera ahora tienen a Cristo cerca porque la tienen a María cerca y su hijo que puede negarle a su propia madre. De manera que ahí entendemos el papel de mediadora que en el plan de Dios ha querido que tuviera María para toda la Iglesia. O sea, María ha sido seguro la depositaria de todas las peticiones plegarias, acciones de gracia, todo lo que la Iglesia naciente quería decirle a Cristo, nadie mejor que por María. El papel de intercesora, no solamente de testigo vivo de la tradición, sino que intercesora ante Cristo. Es el papel que ha jugado María, ¿no? Y yo diría el papel de madre y madre poderosa. Virgo potens, en las letanías hacemos alusión a la fortaleza, a la mujer fuerte. Por así decir, la fortaleza de su hijo se la transmite a su madre. Ella es la que ha vencido en el Apocalipsis y San Juan la va a ver a ella venciendo al demonio. No puede hacer nada con ella. Ella, en el Génesis ya está anunciado que le pisa la cabeza a la serpiente. Si hay alguien que teme a la serpiente, el demonio es a Cristo, decíamos. Bueno, ahora diría a María. Si hay alguien a quien teme el demonio, el príncipe de este mundo es a María. De manera que la iglesia naciente llena de riesgos, persecuciones, problemas por dentro, problemas por fuera, han releído el Génesis y han visto que María es la que aplastaba la cabeza de Satanás. De manera que ella ha sido refugio como madre, protectora, defensora de la iglesia naciente. Pero un día María también se va del cielo y uno dice cómo han extrañado los cristianos a Cristo, esa presencia que les daba seguridad, tranquilidad, les daba todo. Se queda invisiblemente, pero se queda. Pero María también es llevada, es llevada al cielo. Y bueno, como la Virgen esos 30 años habrá estado tironeada, por así decir, por su hijo, con quien quiere estar, y con los hijos que le encomendó en la cruz. Aquí tienes a tu madre. San Juan es el último apóstol en morir. Se puede decir acompañó a María y acompañó a María y ella acompañó a San Juan, obviamente. Por eso ella ha tenido una relación tan cercana con San Juan. Pero ella ha estado tironeada por su hijo en el cielo y tironeada por la iglesia naciente con todos los problemas, debilidades, etcétera, que vivió en los primeros tiempos y que ya conocemos. Como buena madre se ha hecho cargo de todo. Nada le era indiferente. Así que también estaba tironeada por sus hijos que la necesitaban en la tierra. Y ahí está la misión plena de María. Quedó marcada, quedó grabada el recuerdo, la imagen, la misión, el papel, el rol de María quedó muy claro cuando ya está ella y no está Jesús. Cuando estuvo Jesús, obviamente era el protagonista y es el centro. Pero María tenía un papel especial, no solamente en la corredención, o sea, padeció junto a su hijo al pie de la cruz, sino también en la distribución de las gracias. En la adquisición de las gracias, el ofrecimiento, los dos ofrecían a la par su vida. Por eso, está al pie de la cruz, no simplemente como madre acompañante, sino el ofrecimiento de ella está unido al de Cristo y tiene una eficacia, una fuerza extraordinaria por voluntad de Dios. Pero ahora también en la distribución de las gracias. Lo ejerció ya en la tierra como mediadora de todas las gracias a los hermanos. No solamente ella acompaña al hijo en la adquisición de las gracias, sino en la distribución de las gracias, medianera de todas las gracias. Bien, un día es llevada al cielo. Ahora sí que se quedan solos los cristianos, ya tal vez no viva más que San Juan, no se sabe exactamente, pero quedan los primeros cristianos, los sucesores de los apóstoles, los primeros comunidades cristianas. Y uno dice también cómo habrán extrañado esa presencia viva, visible, tan significativa para la iglesia. Pero bueno, sabe que así como Cristo va a escribir en la carta de los hebreos, se va a decir está siempre vivo, atento, podemos ir, para interceder por nosotros, María está siempre viva, atenta, para interceder por nosotros en el cielo. Se fue, pero podría ella también decir me quedo con ustedes, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. de alguna manera semejante, análoga, ella puede decir prácticamente casi lo mismo que Cristo. Pero para entender con un documento podemos decir el papel que quiso Cristo en el plan de Dios que jugara a María en esa demora en llevársela, en esa dejarla un tiempo en la tierra, no hay nada mejor que la oración más antigua que se conoce a la Virgen. Cuando ella ya no está, la primera oración que se conoce a María es del año doscientos y algo y ya circula por todo el mundo cristiano. Es el Subtum Presidio. Una oración breve, hermosísima y muy significativa porque es como si expresara el recuerdo que les dejó María grabado cuando ya no estuvo Jesús. en el plan de Dios es muy claro Cristo es el centro obviamente María está subordinada a Cristo pero ocupa un papel sumamente importante en la Iglesia y es el que quiere que nosotros le reconozcamos y aprovechemos se puede decir porque está en el plan de Dios. Subtum Presidium Confugimus Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios la invocación ¿no? Santa Madre de Dios Madre de Dios ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor? Tenía conciencia la Iglesia de que era la Madre de Cristo y Cristo era Dios Madre de Dios ya con ese título María se sitúa en una altura y una capacidad de ejercer la protección y el señorío junto a su hijo extraordinario es la Madre del Rey la Madre de Dios y bajo tu amparo nos acogemos da la impresión de que lo mismo que ha experimentado la Iglesia esos 30 años con la Virgen incluyendo los apóstoles eso ahora lo pone en una oración o sea te fuiste pero te seguimos considerando nuestro amparo bajo tu amparo nos acogemos uno piensa en esa comparación de Cristo cuántas veces le dice a los judíos a Israel quise reunirte como la gallina reúne a los pollitos y no quisiste ella como madre lo haría le saldría le nacería de una manera mucho más natural bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios ella está en el cielo ya cuando se hace esta oración pero es como si estuviera presente nuestras deprecaciones ne despichas in necessitatibus nuestros pedidos nuestras súplicas no no desatiendas en nuestras necesidades nuestra esa palabra necesidades cuántas necesidades que hemos meditado de la Iglesia naciente cuántas necesidades ante los peligros ante todas las dificultades que vivió ¿no? sienten que ella puede ayudarlos en las necesidades seda periculis cuntis liberanos emper te pedimos que no nos nos atiendas nuestras necesidades y en todos nuestros peligros líbranos en todos nuestros peligros la palabrita no dice peligros hoy ¿qué significa? tal vez poca cosa para ello significaba la vida peligro de tener que entregar la vida de perder los seres queridos por Cristo así que tenía una significación muy fuerte seda periculis cuntis liberanos emper virgo gloriosa et benedicta de nuevo una alabanza a ella que está en la gloria de manera que está donde Cristo llegó y donde esperamos llegar de manera que se fue subía a los cielos en cuerpo y alma pero tenía la certeza que como Cristo les había dicho me quedo y sabían que se había quedado María también de alguna manera la sentían cerca la percibían cerca la fe acorta todas esas distancias y esta oración la más antigua que se ha encontrado en muchas lenguas esparcida por toda la zona donde llegó al cristianismo primera llegada de los cristianos nos hace ver como marcó a la iglesia naciente y en el plan de Dios esto es lo que quería Cristo cumplió su misión y después ella si deseaba estar con su hijo deseaba también ayudarnos y sigue ese doble deseo por así decir lo cumple está con su hijo y sigue ayudándonos desde el cielo de manera que la asunción de María nos llena de alegría a nosotros porque bueno está con su hijo es lo más natural lo que más quiere pero de alguna manera igual que su hijo que arrastre nuestro corazón como dice la escritura donde está tu tesoro está tu corazón ella deseaba estar con su hijo nosotros también debemos desear estar con Cristo como decía San Pablo yo deseo morir estar con Cristo y también desear estar con María gloriosa en el cielo en el cielo en el cielo Gracias por ver el video.